Hola monas a todos, monas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego de terror. Se trata de el incidente del edificio 71 y el trasfondo de la historia del juego, para que nos enteremos un poquito de lo que va, es el siguiente. Entre 1997 y 1998, el edificio 71, en una universidad en el sur de Brasil, fue cerrado por denuncias de fuga de gas. Sin embargo, durante este periodo, en varias ocasiones, se detectaron actividades sospechosas desde el interior del edificio. Un empleado, cuya identidad no fue revelada, decidió investigar y registrar el origen de tales actividades. El hombre terminó siendo considerado desaparecido por la policía, pero ahora se están dando a conocer al público partes de la grabación. Y así empezaría, ¿vale? Podemos elegir el lenguaje portugués, brasileño o inglés. Elegimos inglés. Juego estilo Puppet Combo, como veis. Para asegurarte la mejor experiencia posible, es recomendado usar auriculares y jugar en un entorno oscuro. Esperemos que no salte copyrights. El incidente del edificio 71. Vale. Esto es básicamente lo que os he leído yo antes, solo aquí en inglés. ¿Vale? 8 de agosto, 998. 7 y media, PM. Vale. Vale, linterna. La linterna se usa la F. Y entramos por una ventana. Ajá. A pesar de estar abandonado, parece que todavía tiene cosas dentro del edificio, ¿no? Hola. 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 ¿Vidows 97. ¿Vidows 97? Lo típico de una universidad, ¿no? Parece que hay aquí. Lo abandonaron con todo dentro, tío. Supuestamente por fuga de gas. Eso parece un ascensor. Los baños. Los baños. Now. Club. 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 enden zinol. Web. Club. Me recuerda al juego de Puppet Combo de The Riverside Incident. Tiene pinta que va a ser del rollo. ¿Camas en una universidad? ¿Recuerda por qué estás aquí? 17 de diciembre de 1997. Marcelo, como era de esperar, Daniel nos irrita un poco. Entiende bien sus privilegios de estar relacionado con Amanda y los aprovecha para perseguir la ascensión. Pero les pregunto, ¿el simple hecho de que no es un elegido y este es un hecho que lo saca del grupo? Nunca estuvimos en la misma página en lo que respecta a permitir que la gente común nos incrimine. Y sabes que estoy en contra. Sé que Claudia estaría de acuerdo conmigo, al menos en este asunto. Si todavía estuviera por aquí. Para empeorar las cosas, Daniel parece que está hablando con forasteros de nuestros planes. Y antes de que me preguntes, no, él no está participando en la iniciación. Él es tan inútil, él es tan inútil como nos esperábamos. Sinceramente, Inés. Es como una especie de culto esto, ¿no? Pero el culto este parece ser que llegó después de que cerrasen el edificio, ¿no? ¿Nombre estar? ¿Qué ha sido eso? Como si hubiese alguien arriba, ¿no? Sí, sí, es como si hubiesen entrado aquí o cupas de un culto o algo. De hecho, tienen comida, con lo cual es posible que sigan aquí. Edificio 71 cerrado por una fuga de gas. ¿Como me sacáis cómo unserem duty a deslizarlo? ¿Cómo te ayudamos? Hmm. 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 parece que hemos usado el ascensor aquí está más oscuro se escucha algo parpadea la luz hola por qué está encendida la luz pregunto hay alguien aquí dentro seguro cuatro personas han desaparecido me reí cuando escuché lo que dijo pero cuando le vi con mis propios ojos realmente sentí como eran atraídos hacia él me siento como si estuviese flotando Claudia dijo es como si estuviese siendo empujada por él solo los elegidos pueden verlo ¿qué está pasando en el cielo? hay gente ahí locos de pie hay gente de pie ahí tú Dios 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 ah son trajes Dios se me han puesto los pelos de punta locos son los trajes del culto satánico este es que me estoy imaginando la situación locos y me da escalofríos hay películas aquí hay películas aquí se ha escuchado un ruido es como que han tenido aquí alguien atado hay sangre incluso y lo han estado torturando viendo algo un piso más es como que se ha escuchado 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 ¡Suscríbete! ¡Sangre! Hay como cubos al lado de las camas, como si vomitasen o algo, ¿no? Hay una silla aquí. Un eclipse. Deja de mirar, loco. Deja de mirarlo. ¡Suscríbete! 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 Vamos a asegurarnos de que ninguno se aleje. Me gustaría conocer tu opinión. Sinceramente, Pedro. Todo muy turbio, ¿eh? Hay alguien allí en la cama, Aldo. Hay gente allí, ¿eh? 2 de septiembre de 1967. Desearía que las cosas que he escuchado fuesen una mentira, pero parece que no lo son. No soy tan mayor como para hacer cosas así, Roberto. No te he dejado a cargo de la congregación para que hagas acciones absurdas. Ritual de iniciación. Parece como que estás transformando esto en un negocio para quedarte con el dinero de la gente y, lo peor de todo, usar la situación para alimentar tu mente enferma. Por favor, recuerda la belleza detrás de la ascensión y el por qué empezamos la congregación. Los sacrificios nunca han sido parte de ello. Claudia. Son muertos, ¿no? Gente desaparecida, tú, que utilizaron para los rituales. No sé por qué me parece que nosotros vamos a ser uno de ellos, porque decían que desapareció. Hay una televisión allí, locos. Eso no estaba antes ahí. Pasos. What? Ah, vale, que hemos salido corriendo y nos hemos encerrado. Entiendo. Estoy en la sala de antes. De la nota que hemos leído. De la nota que hemos leído. Se escucharon pasos, el tío huyó y se encerró en una habitación. Hostias. La ventana, ¿tú no puedes cerrarla o qué? Cierra la ventana, Julio. Oof. Oof. Tengo cuando. Tengo que cerrarla o qué? Te logería a la vista. Tengo que cerrarla o qué? Tengo que cerrarla o qué? Tengo que cerrarla o qué? 9 de agosto eso entiendo que es uno de los de la secta grabando no llevo linterna entiendo que con la cámara del pavo está grabando uno de los malos y mira la luna 27 de mayo de 1867 los miembros de la congregación por favor recordar que estáis aquí por una razón extraordinaria estéis marcados o no tengo que leer todas las cartas que me habéis enviado expresando esperanza acerca de la ascensión y puedo deciros que os entiendo en 1932 cuando la luna cuando la luna primera aparezca y varias veces en 1965 cuando la ascensión ocurra otra vez entonces podremos ser atrapados algo así pero yo no actualmente sé que mi tiempo llegará y el vuestro también no sé cuándo pero estoy convencida de que la siguiente ascensión tendrá lugar en 1998 todo indica que volverán a por nosotros entonces así que os pediría que mantuvieseis la fe Claudia una especie de tremenda secta tú vámonos de aquí está abierta esa puerta que ahora que No, 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 no. No, no, no. Está flotando lo del centro del círculo, tú. Hostia, qué mal rollo de juego, chaval. Esta noche no duermo. Es que es muy realista, tío. Es muy realista, eh. Me ha encantado, tío. Me ha encantado. Me ha encantado. ¿Habéis visto ahí en el último momento cómo se ha visto? El tío del centro, que supongo que éramos nosotros. ¿Cómo levitaba, tú, en los últimos segundos? Uf, qué mal rollo, tú. No sé si lo habréis visto bien porque está mi careto en medio. Pero terrorífico el juego. Me ha encantado, loquetes. O sea, vosotros también ya sabéis que lo podéis apoyar con vuestro licazo para más cositas así por el canal. Nos vemos en la siguiente con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!